¡Suscríbete al canal! 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 Y las manos bien arriba que no veo. ¡Tenis! Perdóname, solo quisiera ver tu corazón y te vas sin decirme nada, sin saber un porqué. No dime la verdad, sin que yo te fallé. Perdóname, solo quisiera ver tu corazón. Y lo contrate una vez. ¡Ustedes! ¡Vamos San Javier! ¡Eso, Diablo! ¡Qué grande, eh! Un abrazo. Un aplauso para ustedes, muchísimas gracias. Grande, cubano. Para el cubano. Mirá. ¡Qué jugador! ¡Lámonos bien arriba las mujeres! ¡Lámonos bien! 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 El camino que yo voy Con las manos y me arriba de acá Tú puedes seguir mal y yo soy de metal Me voy a acercar, me voy a armar con el plan Solo compensando se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarme sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas a lo oído Ya recién estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a ver todo despacito Vivo las paredes de tu laberinto Y haces de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo En el teléfono de mi boca, tu poder favorito Déjame sobrepasar tu zona que es peligro Hasta provocar tu grito Es que olvides tu apellido Pasito a pasito, corre suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Muchísimas gracias a la gente que hace parte de esta joda Que cuenta con nosotros por hacer parte La gente de Genastasio Espectacular es ese amigo, perdón Como siempre Al amigo DJ Keiko también Toda la noche la música la rompe Para todas las otras bandas que actuaron Amigo El Turco Que grande Dale Turco Seguimos Con esto que dices Tú me partiste el corazón Y las manos bien arriba Quiero ver Para mi amigo Gato Fuerte Un pedacito a cada nena Un pedacito a cada nena Solo un pedacito a cada nena Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no me voy capaz de este puesto mamí Y desde el principio siempre tuve pa' ti Nunca, mamita nunca llega al problema Dejo cantar, ronda, soporca, tronza, que era Uh oh 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 Uh oh 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 No tengo miedo de decir a Dios Yo quiero repartir mi corazón Uh oh 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 Uh oh 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 Ahora te digo good bye Mucho obligado pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema No, yo ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Esas palmas arriba, palmas de Nacho Almacenando que pasión está sonando Hasta con lluvia para el hospital en San Coro de Esperanza Ni una dejaste en favor Muchas gracias gente, gracias por el aguante Gracias por quedarse hasta tarde A pesar de la lluvia, vinieron todos San Javier es una fiesta siempre Viste que siempre, siempre, siempre se queda Pero qué nos va a hacer la lluvia a nosotros A ver los que les gustan las cosas Acá en San Javier no se cortan las lluvias Para toda la gente de la organización También la gente de Central Para Mario que está por ahí en el buffet también Para Paulito Pérez, para Pachi Para Jorge Al amigo Lucha y Martín de Giacom Siempre presente, gracias Seguimos, traza con la mano bien arriba Los románticos a ver esta noche Esta la cantamos todos juntos ¿Hay romántico esta noche? Bien fuerte quiero escuchar Todas las boazas Dice Me volví a enamorar Y con las manos parrió haciendo pano Me la paso pensando en vos Para Alejandro Amaro Ya no quiero pensar mal Lleno, lleno, lleno Tengo miedo a hablar de a mi vida Solo aléjate mi vida Esto es una fantasía Debo empezar a olvidar Que eres una dulce niña Mi vida Lo cantan ustedes Eso es De paz Si tú estás en mi mente Día y noche Ni como haré Para arrancarte Ni como haré Para alejarte de mí Si tú estás en mi vida Son mi sueño Mi amor Palmas arriba Palmas en alto Palmas en alto Qué pasión está sonando Con las manitos bien arriba Eso, eso, eso Dale una espoda a los vagos Dibujan Palmas arriba Dale que esto no termina Dale Kiki Guayo, guaya Eso, eso Seguimos Para todos los enamorados Esta noche Para amigos Josías Para Roy Ford Qué grande Amigos Gato Ford Venga por ahí Con la novia Se pasaron ahí Qué grande Dice Las manos bien arriba Me gusta tu pelo Como caminar Me gusta tu risa Cuando me miras Me encanta quedarme Las horas contigo Qué paz Tu locura me hace volar Y me lleva a donde yo quiero estar Contigo Abro los ojos y regresar Me gusta tu risa Me encanta quedarme Las horas contigo Todo el tiempo Tu locura me hace volar Tu locura me hace volar Y me lleva a donde yo quiero estar A donde Contigo Cada mañana Abro los ojos y regresar Tú eres la luz De mi camino Como dice Como dice Como dice Cada mañana Al despertar Abro los ojos Y regresar Tú eres el aire En que yo respiro Mi verdadero amor Palmas en alto Palmas en alto Dice Mi verdadero amor 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 Muchísimas gracias gente Que aguante Todas las canciones hasta el final Bien papa Unos genios, unos genios Gracias por el aguante gente Y por el apoyo de siempre a todos Saludos para Pancho Para Pancho y la gente de la Río Y el amigo Rodrigo A full locutores Para el Rorro El Rorro Y el amigo Pancho, un genio siempre Seguimos entonces para los pibes de la banda La Catorce Ahí abajo Allá atrás Para mi hermano Gonzalo que andaba trabajando Amoritos arriba, dice Todo el día Paso pensando en ti Me mata tu mirada La forma en que me hablas La luna me invita A recordar Tus besos Que me incitan Las ganas de amarte Oh yeah Como dice Chayo, Julián y el amigo allá Tú me estás enamorando Ustedes Las manos bien arriba No veo a San Javier De mi alma Eres la que he soñado Eso Tú me estás poniendo loco Me estás enamorando Con solo una mirada Me quedo clavado Palmas en alto Palmas en alto Palmas en alto Que pasión está sonando Para todos sus Ciri San Javier Querido A la voz Gracias por el aguante Gracias por el aguante La gente De ahí abajo Genial Y seguimos con las manos Bien arriba Haciendo palmas Palmas Ahora sí Para mi amigo El Gordo Pache Que andaba por ahí Se sacó una foto El Gordo Pache Nosotros queremos las fotos Con el Gordo Pache Nosotros queremos las fotos Con el Gordo Y ahora sí Se sacaron copias Las manos bien arriba Quiero ver Aquí estamos La noche Dale, 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 dale Para mi amigo Marquitos Godoy ¿Qué es esto que dice? Levanta 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 Las dos manos arriba Levanta 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 Sin ocho sortiva Levanta Levanta Las dos manos arriba Levanta 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 Sin ocho sortiva Para los mejorados Volver Con muchos guantes Dale, dale Descontrol Las mujeres Para abajo Dale, dale Nos descojamos todos Todas las turras y los turros ¡Eh! Hue, 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 pa! Voy, yo, vaya Dice Quiero que lo bailes Quiero que lo agites Quiero que te plantes Y me dan los bandes Si no se te quito Si no se lo veo la vida Levanta en el mar o ponte tu rama ahora Dale Quiero que lo bailes Quiero que lo agites Quiero que te plantes Si quitan los guantes Y las hacen cerditos Si hacen los cron graduation Que sepan este mano porque cobran ahora ¿Dónde están? Por todos los compjeros que van Vamos con la mano arriba ¿Dónde están? Todos los compjeros que van Vamos con la mano arriba ¡Dale! 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 ¡Para el Rama y el Chedi! ¡Cuña! 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 ¡Eso! ¡Guaya! ¡Dicen ustedes! Y seguimos con las manos arriba haciendo palmas ¡Haciendo palmas! ¡Seguimos! ¡Dale! 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 Una guacha fiola que se pone bien loca y nunca he sentido nada como esto en mi vida ¡Dale! Ella se descontrola cuando estamos a solas cuando yo me la arranco ella siempre me pide mal ¡Cóntame! ¡Cóntame! ¡Dale! 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 Dale! ¡Dale! Cantamos todos juntos. Ey, esto todos los cumbieros así de las cumbias de antes. Las manos bien arriba. Lo cantan a full. Deja de llorar. Deja de sufrir. Que ya no quiero verte más así. Que no te mereces tu amor. Cumbia, cumbia, cumbia. No olvídate de ese hombre infiel. Que te hizo sufrir. Porque desde hoy tú vas a ser feliz. ¿Cómo? Junto a mí. Y déjame enseñarte. Cuanto yo te quiero. Voy a demostrarte. Con mi amor. Que yo no soy igual. A todos los que amaste. Quiero hacerte mía. Ser tu amor. Porque ya no aguanto más. Pero tenés un feliz. A mí me vuelve loco. De placer. De tan grande el deseo. No me puedo contener. Y más. Ya no aguanto más. El roce de tu piel. A mí me vuelve loco. De placer. De tan grande el deseo. No me puedo contener. Palmas en alto. Palmas en alto. Palmas en alto. Mi pasión está sonando. Palmas en alto. 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 Y déjame enseñarte. Cuanto yo te quiero. Voy a demostrarte. Adiós, ven. Una misma, con las manos bien ánimas, dale, eso, acción, acción, vamos, porque ya no aguanto más el roce de tu piel, a mí me vuelve loco de placer, acá en mi deseo no me puedo contener, vamos, porque ya no aguanto más el roce de tu piel, a mí me vuelve loco de placer, acá en mi deseo no me puedo contener. Dos aplausos para el antiguo Mauro, es genial, nunca. Muchas gracias, muchas gracias, seguimos. Dice, ¿cómo dice? Tú, mi amor, y las manos bien ánimas, perdóname si te dedico a esta canción. ¿Cómo dice? Fueron momentos tan bellos en mi vida que nunca imaginé verme sufrir, eso, eso. Dice que aleja que me voy de tu vida y cómo crees que me siento hoy sin ti. ¿Cómo dice? ¿Por qué te fuiste si no te fallé? Está ahí bien, mi amor, y las vas. Siempre te di mi amor sincero para perderte así. ¿Por qué te fuiste si no te cañé? Me abandonaste por venir a mí que inventaron de mí. Y ojalá que encuentre yo sin ti, ojalá que encuentre yo sin ti, ojalá que te quiera como yo. ¿Cómo, cómo? Que te vente mejor que yo, será el amor mejor que yo. Un sol. El sol y las estrellas, que no habrá quien como yo, que te haga sentir como yo. Me cierre al cielo como yo, una vez más tu infestino. ¿Cómo te fallé? Siempre te di mi amor sincero para perderte así. ¿Por qué te fuiste si no te cañé? La returco. Me abandonaste por mentiras que inventaron de mí. Uhhh, mi amor, perdóname si te dedico a esta canción. Muchísimas gracias gente. Y seguimos con las manos bien arriba haciendo palmas. A ver, seguimos. Muchísimas gracias, loco. Alto aguante tiene esta santa de hoy. Como siempre la gente de San Javier, loco siempre. Ya lo comprobé en Año Nuevo, porque la lluvia no ocurre. Son los capos, capos. Dale. Seguimos. Palmas en alto, palmas en alto, palmas en alto. ¡Qué pasión está sonando! Y en vivo, bajo la lluvia, para todos ustedes, San Javier y pieza de la cerveza. Dice así, ¿cómo? ¿Dique? Estoy frío y estoy mejor de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre tu tierra. Yo me pregunto. ¿Dique? ¿Para qué sirve la gente? Con las manos bien arriba, dale en el pantalón. ¡Opa, opa! Vos estás tan frías, como la piedra de alrededor. ¡Eso! Vos estás tan blanca, que ya no sé qué hacer. Para mi amigo Feria, la banda de la costa. Como dices, con las manos bien arriba. Como dices, con las manos bien arriba. Ya no, ya te esperé bajo la lluvia dos horas. Ya, ya. Si te preguntan, vos no me conocías. Como dices, con las manos bien arriba. Como dices, con las manos bien arriba. ¡Vos estás tan frías, como la piedra de alrededor. Como dices, con las manos bien arriba. ¡Vos estás tan frías, como la piedra de alrededor. ¡Vos estás tan frías, como la piedra de alrededor! Cuando llegaste aquí, cuando llegaste, me miraste y me dijiste loco. ¡Ay, loco de mi de abogado! ¡Ya no te quiero! ¡Ja! Almacenando, palmacenando, palmacenando, palmacenando. ¡Qué pasión! ¡Eso con las manos bien arriba! Para El Rancho Constante. ¿Quién alguien amigo? ¡Dice! ¡Gum, gum, gum! Para mi amigo Rafa ahí Es que aguante la gente, ¿no? ¿Seguimos presentando lo nuevo? ¡Seguimos! Palmas en alto, palmas en alto Palmas en alto, qué pasión le está sonando Para mi amigo Palma, ¿no? Para los pibes de Grío que salieron campeones Eso Si alguna vez no te vuelven a ver Porque a mí, como todo, se me olvida Algo va a quedar adentro tuyo siempre Algo que yo te dejé alguna vez ¿Cómo dices con las manos bien arriba? No importa Si no venís conmigo Este viaje es mejor hacerlo solo Yo te voy a recordar todos los días ¿Cómo dices? ¿Cómo? Porque un amor así nunca se olvida Y lo cantamos y es fuerte, dice Seguiría por todas partes Y volvería a la ciudad Si me das otra oportunidad De que, de que, de que De volver a empezar Mejor que antes Quiero darte cada uno de mis instantes Eso nunca más voy a mentir de nuevo Porque no voy a olvidarte Nunca más Palma sin alto Palma sin alto Palma sin alto Sin pasión está soñando Hola, amigo Rafi Algún día lo vamos a hacer con Don Espiral, ¿eh? Hola, gente de Ray Gamble De Don Espiral Bien, papá Isna Gracias, Che, gracias Seguimos, gente Ahí estaba el gordopasio ¿Lleve, loco? Ey, esto es impresionante, loco ¿Lleve? ¿Lleve? Lleve La gente sigue acá Che, muchas gracias por el aguante de siempre Y ahora sí nos vamos despidiendo Con cinco temas más Seis Ah, seguimos, seguimos, seguimos Eh, cambiamos el... ¿Qué dice esto? Dale, hasta que salga el sol Que nos dé acá el freno Intento Seguimos, entonces Los malditos bien arriba Quiero ver ¿Cómo? No puedo esperar ¿Qué pasó? Solo puedo decirte Que no funcionó No fue tuya la culpa Fue de los dos Por ser tan caprichosos Nos agarramos tan fuerte Que nos cantamos tan rápidamente Y llegamos al punto Lejano y oscuro Que allí nos perdimos ¿Cómo? Sí Y todavía Me escuchamos No sé si nada Que se la venido Que alguien me dio un rapa ¿Por qué no ha salido? Y ya no sé cómo Si la vida Si no voy contigo Intentó volar Pero no llevo ganas Se me quedaron tantas cosas Siento nada Que siendo un cantante Tiempo se me encanta Me encantan Tus palabras en mi madrugada Y el viento trae de tu cansa Esta melodía Que no acaba Palmas en alto Palmas en alto Palmas en alto Que pasión está sonando Para el viejo Para mi primo Rafa Para Camila Para Chiqui Dice Poco a poco Paso a paso Nos vimos alejando Nos vemos el agua Se hace llenos Nos congelamos Nos vemos la paz De comportarnos Como se desimamos Como se desimamos Como se desimamos Vivo salvajes Y el viento trae de tu cansa Que siendo un cantante Tiempo se me encanta Me encantan Tus palabras en mi madrugada Y el viento trae de tu cansa Esta melodía Que no acaba Palmas en alto Palmas en alto Palmas en alto Que pasión está sonando Bien vivo Para el hospital Para el antiguo de Rama Para Pichu Para el Susu Pujo El Pachujo Como Dice Muchísimas gracias gente Por el aguante Seguimos así Con más cumbia Con más lluvia Y no nos corre nadie Loco A ver las manos bien arriba A todos los fiesteros Que quedan No le importa nada La lluvia Haceme una cumbia bien papa Del recuerdo Escuchá esta Escuchá Ey Una música del recuerdo La cantan todos los cumbieros Y el que No se la sabe Que la canta igual Palmas en alto Palmas en alto Palmas en alto Que pasión está sonando Como Dice Las horas más lindas Que las paso contigo Ya no quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensar De amor Para el abuelo Me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensar De amor Pídeme la luna Y te la bajaré Pídeme una estrella Y entonces ya me iré Más nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho mal Pídeme la luna Y te demostraré Cuando yo me quise Y cuando te amaré Eres tú mi vida Para mí el amor Regalo más lindo Que me ha dado Dios Y las manos bien arriba Y seguimos con más cumbia Y no vayas a llorar Cuando te van a partir Trataré de borrar Esa desilusión Que deja no sentir Y te juro por Dios Que no voy a llorar Mándale cumbia Mándale cumbia En alto Que pasión está sonando Para chingas nuevas Yo no presentí Que con el tiempo Tú quisieras terminar Y Dios lo hizo así Entonces no hay problema No voy a llorar ¿Por qué será de mí? Si acaso soy un prisionero De un error Que vivió de ti Y que tú solo le rompiste el corazón Una vez más dice Y no voy a llorar Cuando te vas a partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejas en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tu sueño de volar Un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo Guardaba para ti Seguimos Y las manos bien arriba Haciendo palmas en alto Palmas en alto Palmas en alto Que pasión está sonando Y no estoy creado Estoy güey Dale Dale Y la mano de Andy Trancoso Dice Tomaré Para olvidar Porque sé que nunca más Volverás Para mí o sea Casi Anastasio Cerveza, ron y vino Para olvidar Recuerdos imborrables Para llorar Cerveza, ron y vino Para olvidar Recuerdos importables Para llorar Dice Lleguimos La última Y nos vamos Palmas en alto Palmas en alto Palmas en alto Que pasión está sonando Salta cumbia Durgo Y dice Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos Y me iré Lejos de aquí A buscar el repertorio Cruzaré llorando el jardín Y con tus recuerdos partiré Una mano arriba Lejos de aquí Y con lluvia dice De día viviré De día viviré Pensando en tu sonrisa De noche las estrellas Me acompañan Y al año Serás como una luz Que alumbre mi camino Te voy Te voy pero te juro Que mañana volveré Y los tisteros Lo cantamos así ¡Vamos! ¡Vamos! Al partir Un beso y una flor Un te quiero Una caricia Y un adiós No me diga nada Es mi género equipaje Para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón ¡Vamos! 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 Más allá Del mar habrá un lugar Donde el sol Cada mañana brille el mar Porjarán mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido Siempre queda atrás ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo dice? ¡Una vez más! Palmas en alto Palmas en alto Palmas en alto ¡Qué pasión está sonando! ¡Vamos! ¡Vamos! Muchas gracias Muchas gracias Bueno, les agradecemos A toda la gente Del Club Central De la organización A todos los chicos De los camarógrafos De los cables A Emma Que hoy no lo vi Porque estaba acá abajo También le agradecemos El tiempo que último Llegó Pero no nos han seguido A DJ Keiko Por la buena música Que pasa También A Gianastasia Sonido Con DJ Keiko Estuvimos en tres Porque el otro día La rompió también Y la rompió un peco De verdad La rompió mal Bueno, nos despedimos Con este enganchado Antes que se largue la lluvia No, nada Córrenme ahí Amigos gordos Pache Campo Muchas gracias, eh De verdad De corazón Yo aguante las vasas ahí, güey Y será hasta la próxima Para el negrito No me acuerdo cómo Que me dijo Capuchón No, me olvidé, perdón Una para Capuchón Gracias y hasta la próxima Y las manos bien arriba Estos van para todos los ángeles de acá Con nosotros, para Churro y Gaby Con todos los aguantes Para mi viejo Y las manos bien arriba A ver Todos los que tienen un ángel esta noche Y siempre Lo van a llevar en sus corazones Dice Palma, palma Palma Sin alto Palma, palma Palma Sin alto Esto es pasión de contrabando en vivo Dice Yo tengo un ángel ¿Y qué? Que me protege Y no, no, no ¿Cómo? Dice Y ese ángel ¿Cómo vos? Yo tengo un ángel Que siempre está detrás de mí Y un ejército guerrero Y ese ángel me protege De los que no son sinceros Y con las palmas arriba Con esa alma Me levanto de la cama Me cepillo los dientes Y miro el sol salir No es de una vela Con mucha cautela Afuera está lloviendo Sin saber que va a morir Y aunque el destino no esté escrito Lo escribimos nosotros A nosotros nos toca el destino Escribir Y aunque la vida esté dura Y el gobierno la es peor A nosotros nos toca decidir ¿Cómo? Hay días En que yo quito el barrio Es el sentido que yo Y él va detrás de mí Yo tengo miedo Él es mi compañero Y me da la esperanza Para sobrevivir Y me hago el rencor Y pierdo la fe A medio caminar El ángel me dice a mí Levantate de la cama Y enfrentate a la vida Porque vos naciste Para sobrevivir Levantate de la cama Y enfrentate a la vida Porque vos naciste Para sobrevivir Yo tengo un ángel Palmas en alto Palmas en alto Palmas en alto Palmas en alto Que pasión está sonando Y la cantamos todos juntos Con las manos bien arriba Y esto dice Fue una tarde de abril Para mi amigo Rubén Para mi amigo Rubén Levantate a la catorce No se escucha San Javier No se escucha San Javier Me tuve que aguantar La importancia de decirle Que yo nunca la dejé amar Y con las palmas Y con las palmas Y con las palmas Y con las palmas ¡Bien arriba dice! ¿Cómo? Vení Vamos Dale, dale, dale Ya para pasar Las penas de amor Para olvidar Que ella se marchó Venir, vamos para el puente Ahí donde los pibes nos ponemos a quemar Para matar las penas de amor Para olvidar que ella se marchó Y con las palmas arriba, palmas en alto No despedimos, este show en vivo es bastante contrabajo Las manos bien arriba Venir, vamos para el puente Ahí donde los pibes nos ponemos a quemar Para matar las penas de amor Para olvidar que ella se marchó Y con las palmas arriba, palmas en alto Para amigo Coco, muchas gracias Muchísimas gracias Hasta la próxima Hasta siempre Chau, 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 chau Muchísimas gracias El aplauso Les pedimos una más A ver Una más Una más Y bueno muchachos La gente nos pide Una más Y cerramos el día sábado A ver David Se despide Pasión de contrabando señores Dijiste go Muchas gracias Gracias, ché Gracias ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? Palmas arriba Disco Lo voy a agregar Palmas, palmas, palmas Eso, eso está bien Para el amigo Joana, ché Y el novio Para los pibes de Crespo Pero el destino No es primo De nuestro amor Sin dar motivos Te fijamos el porqué ¿Por qué? Muchas nostalgia Sentía Al fin de partir Pero Te juro Amor Y yo Te buscaré Te buscaré Te buscaré Lo que vivimos Juntos Todos Solo olvidaré Y me tendrán Y me tendrán Con nuestro amor Yo te prometo Lucharé ¿Cómo dice? Te buscaré Te buscaré Lo que vivimos Juntos Solo olvidaré Y me tendrán Y me tendrán Con nuestro amor Yo te prometo Con los maritos Bien arriba Quiero ver Quiero ver Quiero ver Muchas gracias De todo corazón Gracias por el apoyo De siempre Te buscaré Un aplauso Para todos ustedes Obviamente Que nacen en el aguante Hasta la última Gracias Gracias, ché El aplauso nuevamente Para despedirnos A los muchachos Que han brinado El show esta noche En la fiesta De la cerveza En la primera noche Fue una producción De Gigacom Que nacen en la fiesta De la noche De la noche Que nacen en el aguante Fue una большой